¿O acaso yo habré soñado, no será toda una mala pasada de mi tan sarrandeado cerebro de historieta? Si, eso debe ser, una alucinación. Pero lo vi pasar, como una pesadilla, eran hombres, y habían dejado de serlo. Eran un grafobot, cada uno de ellos empuñaba el fusil, que a la vez era el teledirector que los convertía en automata manejado por control remoto.